Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este peculiar Ferrari 250 GT Series 1 Cabriolet del año 1958 que se va a subastar pronto en Monterrey y bueno, como sabemos la casa de subastas Gooding & Company llevará esta unidad perteneciente a una serie que solo tuvo 40 unidades y cuyo dueño fue un famoso actor y playboy italiano, se espera que supere los 6 millones de euros y bueno, ahora vamos a hablar de aquello, bueno aún queda más de un mes para el famoso evento Monterrey Car Week uno de los eventos más destacados para los amantes de los autos clásicos y de los autos con extremadamente caros en general y bueno, pero las casas de subastas ya llevan tiempo anunciando las diversas joyas que llevarán a las famosas subastas que tienen lugar durante el evento que tendrá ese mismo lugar en la ciudad estadounidense de California y bueno, una de ellas Gooding & Company que ha mostrado una de estas jugosas piezas de colección que se pondrá a la venta es un Ferrari modelo 250 GT Series 1 Cabriolet del año 1958 este modelo Ferrari 250 es uno de los autos clásicos más bellos y más cotizados en la historia y ya se había hablado de una versión como esta de la que hubieron solamente 40 ejemplares y es la que colaboró la compañía Pininfarina la cosa se pone mucho más interesante bueno y aún más si tenemos en cuenta que esta unidad en concreto que cuenta con el número chasis 0789 GT forma parte de un grupo de solo 4 unidades que llegaron con algunos detalles personalizados como un parachoque más corto faros cubiertos, ventiladores laterales con todo esto su belleza natural y exclusividad lo convierten en el Ferrari más caro de su tiempo y de hecho esta unidad pertenecía a uno de los clientes más selectos del cabalino rampante por aquel entonces el príncipe Alessandro Dado Ruspoli que es precisamente de Roma un conocido actor y playboy italiano que participó en películas como la Dolce Vita y bueno en su día este Ferrari costaba 13.285 euros algo así como 11 millones de pesos chilenos lo que con la tasa de inflación de ahora lo situarían en unos 117.730 euros hoy en día algo así como 100 millones de pesos chilenos mucho dinero mucho dinero para un auto de la época ahora aunque Gooding & Company no pone un precio subasta inicial por el momento se estima que este auto podría llegar a venderse entre unos 6 o 7 millones de euros más incluso de lo que se había visto en otras unidades de este mismo modelo y bueno con esto me despido adiós camifuera chau 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 Gracias.